... Mi nombre es Carolina Dobrinsky, mi trabajo dentro del equipo lo desarrollo como doula. Podrán ver afuera están los folletos todos los que integramos el equipo. Ya estuvo hablando Yolanda, que algunos ya la han escuchado. Mi trabajo que hacemos y el trabajo que hacemos en equipo lo desarrollo como doula desde mi trabajo que hago en forma individual. Es decir, yo acompaño a mujeres y a parejas, en el caso de que lo quieran hacer, desde la emoción. Acompaño desde la empatía, desde la información y el sostén, respetando cada experiencia, respetando también la decisión que tome cada mujer y cada pareja, sin juicio ni opinión que interfieran. Esto quiere decir que yo, lo que hablaba también un poquito antes María, era si una mujer decide ir a por FIP o ir a un tratamiento o hacerlo en forma natural, aunque yo tenga información y sepa que le va a costar más, yo voy a acompañar la decisión que esa mujer quiera tomar. Porque en definitiva la información es la que nosotros le estamos dando. Y nuestro trabajo consiste en dejar que ellos decidan. Es un poco, que también lo hago como doula, es dejar de infantilizarnos. Somos seres adultos que tenemos acceso a una información y decidimos desde nuestro deseo. Entonces, mi trabajo como doula en todos los procesos de maternidad, concepción, embarazo, parto y posparto y también como doctora de lactancia, tiene esta filosofía. Acompaño, informo, sostengo, sin juicio. El por qué lo de las afirmaciones. Bueno, esto viene bien que sea después de lo de María porque me ayuda muchísimo. Las afirmaciones tienen que ver con una herramienta que está en nosotros. Es una... la mente es muy poderosa y unida a la emoción, yo creo que es imbatible. Entonces, si podemos reconocer las emociones que tenemos desde la mente, vamos a poder tener una herramienta que la tenemos al alcance de todos. Es decir, que la podemos aprender y desaprender ideas que en general a veces no nos sirven, pero lo podemos hacer con mucha facilidad porque es una herramienta que la tenemos en nosotros. Las imágenes son la forma más simple de producir ese cambio. Lo que decíamos antes, es una herramienta que la tenemos al alcance de todos. Permite adquirir un hábito que además lo podemos hacer una vez que conseguimos el hábito, lo podemos hacer en forma independiente. Volvemos a lo de empoderarnos, no necesitar la estructura ni de alguien, sino que yo puedo hacerlo en casa. En este caso, puntualmente para lo que tiene que ver con la fertilidad, pero es una herramienta que se utiliza para muchas cosas. Fortalece la autoestima recuperando el poder, lo que hablábamos antes. Es decir, yo consigo que con lo que tengo dentro mío lograr cambios y voy a darme cuenta que el poder realmente lo tengo yo. Nos hace sentir hacedores de nuestro destino y asumimos nuestra vulnerabilidad frente al fracaso también. Porque también, aunque nos cueste a veces reconocerlo, el fracaso también tiene que ver que sale de nosotros mismos. Y eso es una etapa que tenemos que pasarla en el caso de que no funcione. Nosotros acompañamos a mujeres y a parejas que quizás están en el primer intento, pero hay otras que llevan varios intentos y también trabajar esos intentos que no han resultado es positivo. Porque nos encuentra más adelante con una maduración mental y emocional que sin duda nos va a hacer lograr el éxito en el próximo tratamiento. Porque esa maduración es necesaria. Es muy difícil de entenderlo cuando estamos en el momento de por qué no funcionó. Pero si el no funcionó nos va a fortalecer. Entonces tenemos que aprender de esa situación. Y eso siempre enfocándolo desde lo emocional. El trabajo lo iniciamos siempre teniendo estos tres planos. El cuerpo, la mente y la emoción. El cuerpo, manejamos un diagnóstico clínico que es lo que nos da el resultado de haber estado con los médicos y que es lo que nos han dicho. Es una realidad que la tenemos con la cual tenemos que trabajar. La mente, que la mente según como la manejemos puede ser a favor o en contra. Tenemos las creencias, los miedos, los antecedentes. Y a mí me gusta mucho trabajar y proponerles de preguntarse el por qué creen que no funciona. A veces se da que el por qué creo que no funciona, cuando empezamos, hacemos un trabajo largo de quizás un año con esa pareja o con esa mujer. Luego, cuando logramos pasar esa barrera de haber creído por qué pensamos que no funcionaba y lo superamos, funciona. Es decir, la mente tiene un poder tan grande que a veces ese pensamiento que traemos por familia, por creencias o por vivencias que hemos tenido es el obstáculo. No era ni lo clínico, no era ni porque no era el momento, ni porque no lo hice como debía. Muchas veces ese mensaje que no habíamos podido escuchar era el que nos interfería. Y luego llegamos a la emoción, que es lo que trabajo yo, que es empezar a preparar el cuerpo, confiar. Es decir, con la emoción nosotros preparamos el cuerpo y la mente. Y acá empezamos con las afirmaciones. Las afirmaciones nos invitan a animarnos a decir las cosas que deseamos, porque realmente lo deseamos. Y muchas veces trabajamos con miedo, con miedo a si me animo y luego no funciona. Entonces es un poco animarnos. Las afirmaciones nos ponen ahí contra la pared. Yo también invito mucho a escribirlas y a decirlas y a repetirlas y a ponérnoslas por toda la casa. Al principio de todo les contaba que un poco desde donde yo trabajo, que es el voy a ser mamá, es una afirmación. Voy a ser mamá es yo ya estoy embarazada o yo quiero estar embarazada. Entonces es una afirmación que puede servir para el momento en que estemos. Trabajamos también desde el objetivo. La esencia es el niño. Una herramienta que sirve mucho es recurrir a las propias emociones, pensar en nuestra infancia, en nuestro niño. Solemos tener mucho miedo cuando estamos en tratamiento en ponerle cara al niño que deseamos. Porque ese es el objetivo. También el tratamiento es el camino y no el fin. Es pensar en eso. Y el recuerdo más cercano que tenemos, más verdadero, es siempre buscar un recuerdo alegre de nuestra infancia. En los trabajos suelen aparecer también otra clase de recuerdos. Ahí también se pueden colar los miedos, se puede colar el mensaje que hablábamos antes. Bienvenido sea porque la idea es trabajarlo. Y recordar que el tratamiento es el camino y no el fin. Frente al miedo, soñar, el deseo y el amor. Volvemos a lo de la imagen. Es decir, no tenerle miedo a la imagen. Es a ir a por todas. Tu hijo está esperándote, búscalo con la mirada. Esto también es otro trabajo. Mismo a las personas que no les ha costado llegar a un embarazo, también estando embarazadas, les cuesta imaginarlo. Pero a veces les cuesta imaginarlo, pensar en ese hijo por, y si no funciona, y si sale mal, y si luego el niño no sale, lo que yo esperaba. Aparece el miedo. El miedo no nos conduce a nada positivo, porque la realidad está echada. Entonces lo mejor que podemos hacer, ese tránsito, ese camino, es disfrutarlo. Entonces eso es a lo que se invita con los grupos. A disfrutarlo y a ponerle cara. Una de las cosas que también hablamos es con esto del miedo a soñar. Yo le digo, si de un octavo a un décimo piso nos caemos, nos va a doler muchísimo. Entonces vayamos a por todas. Vayamos al décimo piso. Si igual cuando caigamos y si no llegara a funcionar, nos va a doler. Nos va a doler igual. Entonces vayamos a por todas y no estemos pensando todo el tiempo. Y si yo no hice todo lo que debería hacer, todo lo que debería haber hecho, es el debería haber, nos puede pasar una factura luego, muy dolorosa. Es yo no hice todo lo que pensé, no me animé a todo lo que quería. Es preferible hacer todo porque el dolor, y por experiencia propia, es decir, el dolor va a estar igual. Entonces es preferible transitar este camino rescatando todo lo positivo y habiendo puesto todo desde lo emocional. Cuando llegamos al momento de fecundación, es un momento donde particularmente nos sentimos que nada está a nuestro alcance. Hacemos una entrega de poder a los médicos, que en definitiva estamos hablando ya de tratamientos con estimulación, ¿no? Sentimos que estamos en manos de los médicos y que nosotros no podemos hacer nada. Yo invito a que, obviamente, estamos en manos de médicos, pero que nosotros ponemos prácticamente el otro 50%, que es preparar nuestro cuerpo para esa emoción. El cuerpo ya de por sí está bastante machacado porque nos sometemos a tratamientos muy invasivos, a tratamientos donde generalmente, lo digo generalmente porque hay excepciones, los médicos no preguntan cómo estamos. Van, miden, hacen la ecografía y nos dejan totalmente abandonados al plano emocional. Entonces este es el momento donde nosotros, y está en nuestras posibilidades, en nuestra emoción, poder aportar esto y acompañar al cuerpo. Entonces es el momento de pensar que la fecundación ha sido perfecta. Visualizar el embrión dentro del útero. Generalmente cuando vamos a hacer el tratamiento nos entregan esta fotito y decimos, ¿y ahora qué hacemos con esto? Es decir, entonces aparece el doble mensaje. No, mejor no lo miro, mejor no pienso, pero volvemos a lo otro. ¿Por qué? Si tenemos que acompañar esa transferencia, esa fecundación o lo que nos hemos sometido, necesita el acompañamiento nuestro emocional. Porque además durante esos 15 días, que es lo que llamamos la beta espera, que es tan complicada, estamos con nosotros y con nuestra pareja en el caso de tener pareja. Entonces tenemos a la fuerza que sostener ese momento con la emoción. Entonces lo mejor es haberla preparado y seguir sosteniéndola. Pensar, volvemos con esta afirmación, el embrión correcto será el que pueda funcionar y continuar. Hay una cosa que me pasó personalmente, que yo venía trabajando con esta afirmación y hace muy poco mi hija me dice un día, mamita, cuando te elegí estaba en tu tripa y entraste a mi corazón. Con tres años me dijo eso. Y yo dije, es así, el embrión correcto es el que elige quedarse. Ella lo manifestó de una manera muy primitiva, pero es verdad, ellos eligen quedarse. Y esto es una cosa que nos ayuda para que en el momento que no pudo funcionar, es decir, no debía funcionar. Es doloroso, pero también tenemos que confiar en la naturaleza. En el momento de la implantación, también trabajar en la confianza, en que debemos fluir y que debemos confiar. El plano clínico está allí y estamos nosotros en sus manos, pero tiene que estar apoyado por nuestras emociones. Tenemos que sentir que somos la otra mano del médico que nos está tratando, la otra mano de la clínica, la otra mano del tratamiento. Y que con una sola mano ese tratamiento no puede funcionar. Es decir, tenemos que darle la importancia a la emoción que tiene. Yo también estoy acompañando a muchas mujeres y estoy viendo la cantidad de ejemplos que hay de tratamientos en clínicas que están totalmente abandonados desde lo emocional. También hablamos mucho de que si las clínicas se dieran cuenta, ojo que hay algunas clínicas que ya lo están haciendo, lo están trabajando. Se dieran cuenta que el trabajar paralelamente todo lo emocional, llegaríamos a una palabra que a mí no me gusta nada usar, que es la palabra éxito. Me parece un poco fea cuando estamos hablando de conseguir un hijo, pero bueno, es la palabra que se utiliza y es llegar a nuestro objetivo. Es decir, realmente habría mucho más embarazos, sería mucho más fluido. El momento de la implantación es un momento para pensar que la vida se agarra con fuerza y que tiende a desarrollarse. Las emociones en el trabajo que hacemos en el equipo, también hablamos mucho que las emociones necesitan orientación. Necesitan también la red, necesitan sentir que no estamos solos. A mí me ha tocado acompañar a mujeres que no están en pareja, que están llevando la maternidad en solitario, y también con más necesidad la búsqueda de la red, la búsqueda del apoyo. Pensar que muchas personas me están apoyando y me acompañan. Aprender a pedir y salir a buscar ayuda. El mundo de la reproducción asistida existe una red de soporte muy grande. Yo también invito mucho a que la gente se meta, que comparta, porque lo que nos está pasando a nosotros, lo que está pasando a los demás. ¿Qué es lo que pasa en el grupo? También hablamos mucho de la confidencialidad. En general, toda la gente que se mete seriamente en esto, sabe que hay una confidencialidad, sabe que está compartiendo cosas muy dolorosas, muy íntimas, y que merecemos nosotros y los demás este respeto. También pensar que la inversión no es solo un gasto clínico. La inversión también tiene que ver con esto. La inversión tiene que ver también con decir un día, abandono todo y vuelvo de unos meses. Entonces, abandono o me tomo una excedencia, o me tomo y me voy un fin de semana afuera, o me tomo y decido empezar una terapia. Es decir, la inversión no es solo un gasto clínico. Necesitamos aplacarnos y sentirnos sostenidos. En este momento, en ese momento del proceso, una de las cosas también que suele pasar, según el momento en que lleve la pareja, se desgasta. Entonces, yo invito también a trabajar una afirmación que es defiendo el diálogo frente al silencio. Hablar en la pareja lo que está sucediendo. Hablar ese dolor que tenemos pensando porque el otro no puede y yo no puedo ser madre. Porque la otra no puede y yo no puedo ser padre. Estas cosas hay que hablarlas, porque estas cosas en algún momento se cuelan. Entonces, hay que defender el diálogo frente al silencio. Hay que proteger ese equipo, esa pareja, con la cual estamos llevando adelante este objetivo común, que es un hijo. Pensar en el si fracasa. Esto es una cosa... Bueno, cuando trabajamos en parejas que ya han tenido varios intentos, es algo que nos ayuda más las parejas a hablarlo en el grupo que otra cosa. Pero es pensar que solo a partir de haber caído podemos reconocer realmente cuál es nuestro lado frágil y podemos saber hasta cuándo vamos a poder resistir. Es también poder plantearse la posibilidad de realmente a qué precio yo quiero ser, madre o padre. A cualquier precio, cuál estoy dispuesta a pagar. Y también volver a hacer un replanteo de él, empezar a pensar si yo no tengo estas frases que se me vienen en contra de por qué yo no. La naturaleza no quiere esto. Cuando se nos empiezan a cruzar todas las embarazadas que hay en el planeta, todas se nos cruzan a nosotros. Todos los amigos en el grupo de amigos empiezan a tener hijos. Yo ya no quiero ir a esos grupos, no quiero estar con mis amigos, no quiero compartir esa felicidad. Entonces ese es el karma. Todos pueden y yo no. Entonces antes de empezar un nuevo intento o de continuar un tratamiento o de decidir seguir otro camino, hacer un análisis, evaluar el plano clínico y el emocional. Es ver dónde estamos. Y ahí trabajamos una afirmación que es tengo resistencia a la adversidad. Porque además esta es una afirmación que nos va a venir muy bien en el caso de que sea positivo de que tengamos crianza por delante. La crianza nos requiere de mucha resistencia a la adversidad. Entonces a las parejas o a las mujeres que nos ha tocado someternos a tratamientos, llegamos a la maternidad y a la paternidad con una capacidad de resistencia que luego la vamos a necesitar para la crianza. Entonces pensar que todo esto que está sucediendo, está sucediendo por algo y que nos está fortaleciendo y preparando para que el día de mañana, cuando lleguemos a nuestro deseo, va a ser positivo. Bueno, ese es mi trabajo que hago con las mujeres que se acercan y con las parejas y dentro del equipo de fertilidad natural.